Bueno, vamos a ver, querido Andrés Arconada, vamos a ver, esto de Sonic, yo tengo un problema que es de género, es un género que no es el mío, tampoco el mío, además mira, te voy a decir una cosa, cada día yo estoy más de acuerdo con Scorsese, me voy a hacer, siempre he sido fan de Scorsese, pero me voy a hacer de la liga de Scorsese, porque, y creo que tiene toda la razón, creo que las películas de superhéroes, en general, no digo en particular, las películas de superhéroes, estas cosas de ordenador pasado a realidad, con luego personajes reales y tal, no es cine, es otra historia, esto es otra historia. Esa es otra cosa, son videojuegos. Es otra historia, y a mí me resulta imposible meterme en historias como esta, es verdad que yo la animación la suelo ver bien, y hay películas de animación como las de Pixar que me gustan, y las veo muy bien, pero esta tontería absoluta, porque, ay, perdón, que he puesto el abrigo, no, no, no pasa nada, esto son las cosas en directo. En directo, pero no, la culpa es mía. Bueno, pues, me resulta que me sacan de quicio, y si encima, al muñeco este azul que corre, 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 no sé por qué corre tanto, porque yo no sé de qué va este videojuego, ni me importa, ni voy a averiguarlo. Le sumo, el histrionismo llevado al infinito de Jim Carrey, es de verdad... Jim Carrey, yo creo que debería estar perseguido, igual que la cúpula del régimen de Maduro, debería estar perseguido junto a Xi Jinping y el Kim de Corea del Norte, por enemigo de la humanidad, tal vez involuntario, porque desde niño ha sido insoportable, desde siempre, esa risa idiota, estúpida, pero es que, claro, cuando pasan los años, y sin embargo, le vi hace poco una película, ¿te acuerdas?, que hacía de serio, y no estaba mal, ¿eh? No, 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 o sea, él puede ser cuando lo sujetan, es un actor. Pero cuando le dan rienda suelta, que es lo que le debe gustar a los fans, que le dan rienda suelta, yo salgo del cine realmente a la cabo, pero de verdad, y esta es de las películas que me produce tal ansiedad, que digo, o sea, ¿qué necesidad tengo de ver estas cosas a mi edad? Pues no me interesa nada. Pues como yo ver a los ministros de Sánchez, pues que hay que hacerlo por profesionalidad y tal y cual. Eso forma parte de nuestra vida, pero el Sonic este no forma parte de mi vida, de mi entorno, ni de nada. Pero como Vice estrena, o sea, tienes que ver. Yo imagino que, bueno, que yo no sé los fans, a mí me gustaría hablar con los fans del videojuego, que serán los que a lo mejor vayan y decidan si les gusta o no. De otra manera se ha tenido un proceso de elaboración muy raro, porque se inventaron un Sonic que no tenía nada que ver, bueno, sí, porque era azul, pero no tenía nada que ver con la imagen del videojuego y cuando vieron las primeras imágenes o las primeras fotos, los videoadictos llamaron como auténticos posesos, escribieron, hicieron foros y tal. Eso sí, nos contó ayer, anteayer, Juanma González, que habían tenido que cambiar, les habían obligado a cambiar prácticamente muchas cosas. Sí, por la imagen, ¿no? Porque querían ver eso, y eso es lo que van a pagar, ¿no? Pero me gustaría que vieran la peli, o sea, una vez que lo hayan visto, que nos digan los fans si les ha gustado o no, si eso tiene algo que ver con lo que ellos jugaban. De todas maneras, al que le gusta eso, le gusta el videojuego. O sea, tú te gustaba Marisol, pues veías una película y te gustaba. Marisol, es una película, te puede gustar o no los buenos sentimientos o no de las pelis. Ya que era mala Marisol rumbo a Río. Bueno, pues... Pero es igual, Marisol y el dúo dinámico, pues nos gustan. Esa se llamaba Búscame a esa chica. No, porque Marisol rumbo a Río eran dos hermanas gemelas. Que era ella. Era ella, claro. Claro, sí, sí, eso. Y iban a Río a buscar un arapobre que vivía con su madre, y la madre había dejado a la otra hermana con un tío rico en Brasil. Y iban a Río a encontrarse con la hermana y les sucedían muchas cosas. ¿Cómo gimoteaba Isabel Garces? Pero a mí me gustaba mucho Isabel Garces. Sí, porque era tan conmovedora. Era, pues no sé, como Rafaela Paricio. Esa abuela española de toda la vida buena. Claro, los que la han conocido me decían que era tela marinera la señora Garces. Pero tela marinera. Eso me han comentado, sí, actores que han trabajado con ella. Y ya te cuento que... Bueno, si era tela marinera, Gracita Morales... No, pero Gracita se le había ido la cabeza. Otra cosa es que se le fue la cabeza. Ahora te contaré una anécdota que son de las que te gustan de Gracita. Pero en este caso era el poderío de esta mujer. Date cuenta que era una de las grandes divas del teatro. Isabel Garces, como tantos otros, que hacían cine por placer. Pero no era su medio. Su medio era el teatro. De hecho, su marido Arturo Serrano era propietario de la infanta Isabel. Por eso se llamaba Isabel. Por ella. Y todas sus obras se estrenaban allí. Y sus obras no duraban menos de dos o tres años. O sea, imagínate... O sea, que era dinero, seguro... Era una diva absoluta del teatro. Es decir, la gente mataba por verla como mataban. Lo que pasa es que luego ya la última temporada, con los problemas que tenía de voz y que no se podía amplificar, Pepe Isbert, era un hombre de teatro. Otra cosa es que en los últimos años era ya muy complicado por mucha... Y luego que en el cine sigue siendo... Bueno, fantástico. Es que es un actor tan bueno... De la peli Sorcitroen, que era su máximo esplendor, Gracita Morales. Era tal su paranoia de esta mujer que en Sorcitroen reunía a veces a todo el equipo, absolutamente a todo el equipo técnico y tal, y entonces por la cara, por el aspecto o por lo que sea, los echaba a la calle. Decía, este fuera. Este fuera. Este fuera. Y si no se lo obedecía, ella no hacía la película. O sea, no se presentaba ese día a trabajar. Era... Loca o furiosa. Sí, sí, pero por tal... Y luego a lo mejor alguno le mandaba que se arrodillase ante ella. O sea, era algo realmente demencial. Así acabó. Sí, demencial, claro. Así acabó que el problema fue que en un momento dado, sus compañeros, directores, productores y tal, hartos de los excesos de esta mujer, dejaron de llamarla. Porque todo el mundo se preguntaba, ¿pero dónde se ha metido esta mujer? Porque pasó del todo... Porque estas cosas, como se dice en el fútbol, eso son cosas que quedan en el vestuario. Ahí está. Hasta que son tantas que ya no... Y ahí le pasó que luego ya volvió ya enferma y tal, volvió ya más mayor y tal. Pero... Porque era una buena actriz. Y eso sin negar. No, no, pero creó un personaje... Y creó un personaje fantástico. Bueno, pues mira, me fui a ver una peli, con cierta pereza, porque dije, no sé, yo había visto la versión francesa, que se llama de otra forma, te estoy hablando de hasta que la boda no se pare. Y a mí la versión francesa me hizo gracia, pero bueno. Pero digo, a lo mejor pasa, como todos los remes que estamos haciendo en comedia nosotros, que las hacemos mejor que ellos. Pero porque los franceses tienen... Se les da bien el polar. Se les da bien el drama romántico. Pero el humor, no... Claro. Ese tipo de comedia suave... No entramos muy bien. Pero, como yo recuerdo, Perfectos Desconocidos, es mejor la versión de Alice que la versión de Garrone, que además es un gran director. La de Segura, que ha sido uno de los grandes éxitos del cine español. También es otra versión italiana. Y la hacemos muy bien. Así que, bueno, voy a verla. Y debo reconocer que no es una película de sonrisa, es una película de carcajada, pero de carcajada continua. Yo me lo pasé. De hecho, recuerdo secuencias completas en donde el otro día con Sergio la recordábamos los dos y nos reíamos solos. Es decir, la historia es muy simple, pero es tan divertida. De alguna forma, no es una parodia de las comedias románticas, pero como dicen unos actores, perdón por la expresión, porque no es agradable, pero dicen, es como tirarse un pedo en la comedia romántica, respetando, pero estar por encima de que los personajes sean reales. Porque siempre los personajes... Los secundarios les pasan muchas cosas, pero los personajes centrales de la comedia romántica son siempre muy buenos, son estupendos, y son para llevárselos a casa. Un cari gran. No, a estos no. A estos les pasa absolutamente de todo. Todo empieza en una boda. La protagonista es una wedding planner. No es la protagonista, pero el protagonista es él. Pero bueno, la chica de la película es una wedding planner, que ahora se llama wedding planner, a las organizadoras de bodas. Pero es esta. Y bueno, pues a esta le importa a un pepino el amor, las bodas y todo. Pero es un negocio, y sabe que la gente, incluso cuando menos tiene, y le pones más gastos a la boda, todos van como locos y se lo gastan. Con lo cual es un negocio absolutamente redondo. Pues en una boda, asiste el protagonista también, en la que ella está organizando, tiene que estar durante toda la boda, tienen así como una atracción mutua, y tienen una aventura. Y se queda en eso porque ella no busca absolutamente nada más. Él, al día siguiente, que tiene novia, y está muy enamorado, entre comillas, de su novia, su novia le va a encontrar en la chaqueta una tarjeta de la wedding planner. ¿Qué pasa? Ah, pues he visto la versión francesa. Claro. Me acuerdo de cómo se llama. Pues la wedding planner, cuando ve la tarjeta, la chica, que no da mucho más, dice, esto es que piensa organizar la boda y que me voy a casar. Con lo cual, sin dejarle respirar, le dice que sí, que se va a casar y que está encantada. Y que organice la boda esta. Ella, que cuando va esta, esta había sido compañera de ella de colegio y era el patito feo, la wedding planner. De tal forma que le hacía la vida imposible en la que se va a casar. Y hay una venganza. Aquí empieza. Y aquí empieza y dices, pero esto va a parar en algún momento. ¿Le pueden suceder más cosas al pobre? Pues le sucede absolutamente de todo. Y va más a más a más hasta que tiene un final. Evidentemente, esto no es una comedia romántica. Feliz. Pero es muy divertida, porque no pretende más que te rías. Y ellos están estupendos. Absolutamente todo el reparto. Así que, para pasar el rato, muy bien. Película que no me gusta nada. El Casanova. Este Casanova. ¿Cuántas veces hemos visto Su último amor? Se llama. ¿Cuántas hemos visto a Casanova en el cine? Unas veces nos ha gustado más, otras no nos ha gustado nada. Yo nunca he visto una buena película de Casanova. Primero, ¿por qué Casanova? Ese sí tendría una serie. Claro. Una gran serie. Yo tengo en cinco tomos, las memorias de Casanova en español están en cinco tomos, por cierto, muy bonitos, que tuvieron tan poco éxito que los liquidaron en el VIPS. Yo me compré, por lo que ahora serían cinco euros o seis, los cinco tomos, pero con tapa dura, cinco tomos no muy grandes de tamaño de las memorias de Casanova, que nadie se ha leído enteras, porque es un peñazo, pero que efectivamente es para una serie, siempre que Aquilates el personaje, no sea ni un Don Juan, porque no era un Don Juan, ni tampoco el clásico putero putañero, sino que era otra cosa. No está muy claro lo que era, pero tienes que encontrar un actor tan soberbio y un director que lo sujete, y es verdad que no se ha hecho serie ni siquiera en Italia, que mira que es famoso. Claro, pues podrían haberla hecho, que es algo que te quiero decir. Y no brindarnos cosas que no van a nada. Esta película de origen francés, y no porque sea francesa, ojo, es que primero es aburrida, después no me cuenta nada, y tercero no entiendo por qué hacer esta historia. Ya vemos a un Casanova retirado, que está como escribano, no sabes muy bien, en un sitio perdido, en una campiña francesa. En teoría es porque, como lo habían pillado de tantos renuncios y había metido tales escándalos, a diferencia de Sade, que lo metieron en la cárcel y acabó en el loquero, que es como estaba, pero a Casanova, digamos que se hizo perdonar o alguien, o él tenía algo con alguien, que consiguió que lo sacaran, porque si no hubiera sido ejecutado un muestro en la cárcel, porque además era espía. Sí, pues el caso es que está ahí, y va a visitarle una mujer, una joven, que lo que realmente le gusta es que le cuente historias de su juventud. Entonces le va a contar, ya no una historia muy de juventud, sino ya un Casanova maduro, en el que él rememora un amor que tuvo imposible con una cortesana, con una prostituta, y la prostituta, que le daba igual ese con quien sea, no se va con él. ¿Por qué? Tampoco te lo explica, pero con él no. Y todas las películas es eso. Llega un momento en que dices, pero yo ¿por qué? ¿Qué hago aquí? Es que no me cuenta nada, ni me desarrolla el personaje, ni me desarrolla el personaje de la prostituta. Y además es la primera vez que una prostituta no vende sus encantos a Masa Casanova, aunque sea para contarlo. Exacto, por eso te digo. ¿Tú ves esas películas que dices, por qué perder, como tú haces a veces, perder más de cinco minutos con esto? Pues lo mismo me pasó a mí. Encima lo interpreta un malísimo actor desde mi punto de vista. Alguna vez ha estado bien, pero normalmente es un mal actor, que es Vincent Lindon, ya sabes, el que fue. Este fue el marido de Estefanía, ¿no? Sí. O el novio. A mí me parece imposible. Pero es un actor imposible. Es como Daniel O'Tale con menos talento. Y además que Daniel O'Tale yo ya también lo veo, y mira que veo el cine francés, ya no lo veo. O sea, hay actores que ya los he visto tantas veces, que o son Alain Delon o no lo veo. O sea, a mí también me gustaba Belmondo, ¿eh? No, Belmondo también. Pero Belmondo tiene menos... Menos recorridos. Y tuvo menos suerte con los directores. Sí. Porque es que claro, a Delon le hizo Melville unas películas buenísimas. Claro, le hizo Melville, le hizo Visconti, le hizo Renoir, es decir, es que trabajó. Claro, porque el gran actor no era, pero sin embargo funcionaba muy bien. Pero tiene una presencia en la cámara. Se queda quieto. Es como Marilyn, ¿qué necesidad tenía? Claro, tu vida tiene a pleno sol, ¿no? Sí. No ha habido... Sí ha habido adaptaciones del personaje que él interpreta muchas veces. Pero cómo está el magnetismo que Patricia Hachsmith daba en sus novelas sobre ese personaje. Es verdad, y es difícil porque casi nadie ha dado con la tecla de Patricia Hachsmith. Sí, él, sí. Exacto, o sea, es que cuando le ves y has leído las novelas de Ripley y tal y que están ahí, dices, es que es él, es el personaje, ¿no? Bueno, nos vamos, y ya sé que me estoy enrollando, pero voy a ir con una peli que a lo mejor tú sí recuerdas la serie. ¿Te acuerdas una serie que se emitió en los años 70? Se llamaba igual, es que no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, en español. En inglés es Fantasyland, era un señor que tenía una isla en donde tú ibas por una cantidad de dinero fuerte y se cumplían tus sueños o tus deseos, tanto del pasado como del futuro. Tú podías expresar un deseo y ese deseo se cumplía. Lo malo... Nunca lo vi, pero... Era como, en este caso, en la peli de terror, pero yo creo que la serie jugaba más al suspense. Pero evidentemente, esto es como cuando te dan los deseos Fausto. Yo te concedo el deseo, pero tiene un precio muy alto. Y entonces, ese es el juego de los que van a esta isla paradisiaca, estupenda y maravillosa. Y a mí me resulta interesante, como película de terror y tal, y yo recuerdo cuando era jovencillo, muy jovencillo, viendo esta, que ya insisto, me acuerdo cómo se llama en español, Fantasyland, pues me resulta curioso. Para la isla de la fantasía o algo así. No, no creas, no. Nosotros titulamos y seguimos titulando como nos da la gana. O lo dejamos en inglés, que no entiendo por qué, o titulamos por los cerros de Úbeda. Así que es una película. A los que os gusta el cerro de terror, es interesante. Bueno, eso es como yo citaba el domingo pasado en Libertad Digital, The Blues Brothers. Ah, sí, que estuve en la tele. Y aquí se llamó Granujas a todo ritmo, pero en México se llamaba Los Hermanos Caraduras. Sí, sí, sí. Que aquí exageramos, pero anda que... Es que además incluso cambian los... de películas españolas cambian los títulos. Sí, sí, sí. Ellos tienen, saben que su público va a determinadas cosas. Es curioso, sí. Sí. Sí, sí, los mexicanos es un punto de aparte. Y además hacen tantísimo cine. El otro día quise ver La Doña, que es la imagen de siempre... La de María Félix. No, no, la última versión de una que se llama también La Doña o La Señora. Sí, es igual, pero basada en lo mismo. Siempre lo mismo. Es Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, que luego lo hizo María Félix y se rompió el molde. Pero el molde es tan bueno que gusta continuamente. Una mujer muy guapa, absolutamente despótica, que lleva un látigo y que destroza la vida de todo porque a ella le han hecho una cosa muy mala en el pasado. Pero eran 200 capítulos. Así que vi el primero y el último. Oye, el último terminaba que podía empezar otra vez. Porque los mexicanos tienen ya un don para esas interminables telenovelas. Dice, bueno, es que efectivamente acaba, pero podría empezar perfectamente. Y llevan 240 capítulos. Claro, son telenovelas. Pero es que hubo un personaje muy famoso que por eso la llamaron La Doña, a María Félix. Claro, de una serie. No, 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 es una serie, de una peli. Es una versión de Doña Bárbara, de la novela de Rómulo Gallegos. Que es lo mismo, la violan de joven, luego de madura, entonces se convierte en una criminala que se hace muy rica y siempre está vengándose de los hombres. Hasta que llega alguien que... Claro, como le pasó en la vida real con Jorge Negrete. Exactamente. Que luego también abandonó ella, pero en un principio de Agustín Lara se fue con Jorge Negrete. Lo que te acuerdas es que hay un momento de los últimos veces que apareció en público que cantan ella y entonces dice, esa canción de José Alfredo es mía. Luego se las dio a otras, pero era mía, como sabíamos él y yo. Esa canción era mía, porque es que no perdonaba a uno. A nadie, no, no. A nadie. Pero luego era amante y religiosa, ¿eh? Sí, sí. Los cogía, plop. ¿Sabes qué rodó mucho en España? Rodó varias películas. Fernando Fernández Gómez siempre decía de ella que se ponía... Bueno, que la belleza era impresionante. Dicen, eran las mujeres más bellas que ha visto. Pero que era imposible estar como cerca de ella, porque era tan tiránica, tan terrible, que producía terror a todo el elenco de actores, a todo el elenco técnico y tal. Entraba y todo el mundo a temblar, ¿no? Pero que es verdad que la belleza y el talento está ahí. Así que se fue con María Dolores y con Ana María Gadey, que es todo lo contrario. Que es todo lo contrario de María Dolores también, o sea... Pues es cierto, vi uno de los primeros papeles también, estoy en Flixolet, no salgo de Flixolet, porque viendo clásicos. Antes citaba que casi llora a Carmen Jara filigrana. Me parece Concha Piquet y la jovencísima Carmen de Sevilla. Pero es que en Embrujo aparece Lola Flores, como si fuera vieja, de vieja, contando su vida. Con Manolo Caracol, que era una historia de verdad. Embrujo es una película muy buena. Buenísima película. Y ahí aparece María Dolores Pradera, de jovencita, como dama de compañía. Guapísima, elegantísima, pero no, pero una mujer arrebatadora, ¿eh? Luego era solo elegante. Pero es que en esa época tenía un atractivo, con gafas además. Yo vi, el otro día la pillé, una película que desconocía con Pastora Imperio y Carmen, ¿cómo se llamaba la baila ahora esta tan...? Carmen Amaya. Carmen Amaya. Donde la prota es Carmen Amaya. Sí, sí, ya sé cuál es, la tengo guardada. Con Pastora. Eso de guardar para después. Increíble, porque está rodada... Es el 35. Pues yo no sé, en el... Es justo antes de la guerra. Es justo antes de la guerra. Y es verlas... Claro, ver a la malla es como un... Eso es un torbellino. Es a lo que más se parece Lola Flores. Sí. Decía Culebra, cuando Canda baila, es tremendo. Ahora, ¿cómo está Manolo Caracol? No, sí, claro. ¿Qué cosa, señor? Sí, sí. ¿Cómo se ve la pareja? ¿Cómo tuvo que ser esa relación? A ver si la serie que está preparando, con autorización de Lolita y de Rosario, a ver la serie sobre la madre, que tiene una serie. Hombre, una buena serie. Una buena serie. Hombre, yo creo que deberían abrir la mano. Yo creo que sí la van a abrir, ¿eh? Mira, el otro día oí, el otro día no, anteayer, en esto de versiones de la copla y tal y cual, una versión que hicieron las dos con Atubera. O sea, con Lola, Lolita y Rosario, cada uno y tal. Es maravillosa la versión. Es una de las grandes canciones españolas del siglo XX. Sí, una de las mejores coplas. Pero formidable. Es que Lola era un fenómeno. Era un fenómeno. Sí, como decían, acuérdate, como decía la crítica en Estados Unidos, ¿no? Ni canta, ni baila, ni falta que le hace, ¿no? No, no, pero no se la pierden. Pero no se la pierden, de alguna forma. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver, Barilli. Perfectis, Conociuti, Siamo tutti. Siamo tutti, pero bueno, sí, tanto, ¿eh? Porque, sí, sí. Sí, nessuno conoce nessuno. Y amáleme lo bien, porque lo que te va a hablar está basada en una peli italiana, ¿eh? Aunque luego en España se hizo muy popular. Es una película que se estrenó en 2016, dirigida por Paolo Genovese, que es un director muy notable. A España no llegó. Y lo que sí llegó es su éxito y, por lo tanto, decidieron hacer la versión española dirigida por Álex de la Iglesia. Tengo que decir que, viendo las dos, a mí me parece infinitamente, si bien la italiana funciona bien y tal, la española tiene ese punto sin pasarse de Álex de la Iglesia. Es decir, que tampoco, o sea, es una comedia al uso. O sea, que estaba enfermo ese día. Pero, bueno, lo más. Porque si Álex no se pasa, es tan raro. Porque estaba detrás de L5. Pues lo tiene, pero tiene algún punto de Álex de la Iglesia que yo creo que le da más vuelo, pero en ese equilibrio y control basible, perfecto, ¿no? Y la verdad es que es una película que yo no sé cómo no obtuvo un montón de nominaciones a los Goya, porque me parece... Porque la comedia no las nomina. Sí, bueno, pero luego se lo lleva a campeones. Quiero decir que me parece una gran comedia y tenía un reparto fabuloso y además tan inteligente. Se llama Igual. Y es la historia de siete amigos que se reúnen una noche, siete amigos de lejos. Es decir, de estos que ya son familia, ¿no? O sea, que se conocen desde que eran chiquitillos, que ahí ha habido, pues, fases. Había habido de todo. Ha habido incluso, bueno, pues momentos en que las parejas no eran esas exactamente. Secretos, cosas que se saben, que no se dicen. Pues un poco, pues esto que decíamos también el otro día sobre escape room. Pues este tipo de... La vida. Pero aquí, ¿qué pasa? Escenario único, es decir, escenario único, salón único. Siete amigos sentados a una mesa baja alrededor de un sofá que están cenando, picoteando algo, que es algo que de vez en cuando, pues, hacen este tipo de fiestecita. Siete amigos y siete móviles. Los móviles son otro personaje. Ah, la he visto, la he visto, la he visto. Los móviles son otro personaje porque el móvil delator. Que han hecho otra versión francesa. ¿Cuánto daño está haciendo el WhatsApp en las relaciones sentimentales, no? Bueno, pregúntaselo a Carelis y a Cayetano. Bueno, y además, ¿qué ambiguo es? Porque es que el WhatsApp es que además muchas veces lo que se... Es que tampoco es verdad, ¿no? O sea que entre lo que tampoco es verdad, lo que se exagera, lo que sí es verdad, lo que se supone, lo que imaginas, lo que entiendes, lo que entiendes y no has entendido, lo que piensas mal, los prejuicios, los juicios. Entonces, bueno, ahí se monta una que es realmente para morirse de la risa y además, pues una vez más, es que es algo que te puede ocurrir, que es absolutamente reconocible, ¿no? Entonces, por supuesto, está la pareja en crisis. Bueno, quien no está en crisis, que levante la mano. Ahí no está Pepón Nieto. Están todos en crisis. Está Pepón Nieto. En la peli. En la peli está Pepón Nieto. Que tú, yo veo a Pepón Nieto y ya oscilo entre denunciarlo o darle limosna. Pero yo no he visto a nadie más menesteroso en la vida. O sea, tú lo ves y ya ves que le tienen que pasar toda clase. Luego no le pasan la clase de gracias, pero tiene una cara que hay perros apaleados con mejor aspecto. Hace el personaje de homosexual que no ha salido todavía del armario. Pero tú lo ves. De hecho, sale del armario en esa cena. Ahí salen todos del armario. Sí, y de la mesa también. Yo tengo mucha admiración por estos textos tan bien construidos que poco a poco van dándote la información justa y al final pues todo. En fin, se lleva al teatro Reina Victoria con otro reparto, pero dirigido por Daniel Guzmán, que es un actor y director tanto de cine como de teatro. Que nos dio una sorpresa muy bonita con aquella película que ganó el Goya también hace, yo qué sé, tres o cuatro años. El actor Revelación, que salía su abuela. No recuerdo cómo se llama esta película, pero bueno, una película deliciosa. Y el caso es que, bueno, pues Daniel dirige con mucho tino esta comedia con otro reparto también fabuloso porque encontramos a Olivia Molina, que da gusto verla en teatro. En general, a las Molina ha dado gusto verla siempre a todas. Y vamos ya por la cuarta generación. Álex Barahona, Elena Ballesteros, Fernando Soto, Jaime Zatarain, Ismael Frisky, Inge Martín y Olivia Molina, como os decía, perfectos cada uno en su personaje. Una adaptación teatral que no le resta nada a la película. Está en el Teatro Fígaro, vuelve al Teatro Fígaro porque ya el año pasado tuvo un grandísimo éxito, han hecho una gira por toda España. Y la verdad es que si queréis pasarlo bien, si queréis salir calladitos al lado de vuestra pareja. Sí, cuidado. Porque qué beneficioso es el silencio en ocasiones. Eso piensan los cartujos. Hablarlo todo. Yo creo que es que, de verdad, que no hay que hablarlo todo, que no hace falta, que uno se puede querer y ya está. Sí. ¿No? Eso de que, yo creo que ha hecho mucho daño eso de vamos a contarnos, no, 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 nos va a contarnos lo todo, no. La frase más letal que acabo con todas las parejas es, entre nosotros no puede haber secretos. Es verdad. Pues entonces estás muerto. Porque si no hay secretos, no tienes vida privada. Y si no tienes vida privada, chocarás inevitablemente. Claro, claro. Está un poquito para ti. Un poco. Bueno, y aparte que es que pierdes el misterio, ¿no? Luego dicen que hay una falta de deseo y que está ahí a uno harto el uno del otro. Pues mantén un poquito de misterio, ¿eh? Que me ha salido un forunculo, hombre. No, mejor. O sea, ya. No hace falta que me des tantos detalles. No, si no se ve, pues no me lo cuentes. Pues ya está. Claro. Exactamente, exactamente. La película de Daniel Guzmán es A Cambio de Nada. Ah, la película, exacto, gracias, Vero. A Cambio de Nada. Se llama, se titula A Cambio de Nada y es una película deliciosa, ¿no? En esa línea que ha ocurrido últimamente de madres y abuelas que han salido a la palestra con éxito. Eso demuestra que las generaciones mayores tienen más gracia que las jóvenes. Posiblemente. Sí, porque hemos visto a la madre de Paco León, a la abuela de Daniel Guzmán. Son más educados. Sí, son más educados y tienen más trastienda, tienen más espesor vital que no los jóvenes, que es muy pim, pam, pim, pam. Mira, dijeron una cosa, perdona, que no me quiero alargar. En los Premios Feroz salió una actriz que se hizo muy popular con compañeros, con una serie que tuvo muchísimo éxito, la Tena 3, que después estuvo en Siete Vidas y tal. Y le mandaba un mensaje en el premio que tenía que dar a los de élite. Ah, lo vi, lo vi. Y ella estuvo fantástica porque decía, yo me creía el culo del mundo, yo no tal, tal, bueno, pues queridos, mirad dónde estoy ahora. No, les dijo, miradme a mí, soy vuestro futuro. Soy vuestro futuro. Porque si hay alguien en general antipático y que se creen el este del mundo, son la mayoría del elenco de élite. No te puedes ni imaginar. Se creen James Dean, Marlon Brando, junto. Pero es algo de la juventud. No, es algo estúpido. O sea, les tienen que enseñar, cuando ya les cogen que esto puede ser pasajero, pero que hay que trabajar con la prensa. No es que pueda ser pasajero, que es pasajero en el 99% de los casos. No, lo de miradme, soy vuestro futuro. Fue fantástico. Llevo dos años sin trabajar. Yo he estado triunfado en todo, miradme bien, porque soy vuestro futuro. Y además he triunfado y he fracasado unas 27 veces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estuvo... Fantástico. Y digo, qué raro, una actriz española diciendo una cosa inteligente y no política, sino hablando de lo que conoce de su vida. Sorprende, pero se me quedó grabada la frase porque es... y esto sirve para la radio, para la tele... Para todo. Para la vida en general. Para todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, perfectos desconocidos en el Teatro Fígaro. Divertidísima. Encarna, muy buenos días, casi buenas noches, porque sé que estás aquejada de un trancazo brutal. Sí, sí, muy oportuno para hablar del underground valenciano. No me extraña, que es escalofriante. Sí, sí. Bueno, pues hoy hemos oído el éxito que tiene Fernando Esteso, que de vez en cuando lo veo por aquí. Por aquí me refiero a Valencia. Sí, sí. Uno de los más pobidos panoramas culturales del underground. Sí. Entonces, por ejemplo, empieza, a ti se sonará bastante, con la primera época de finales de los 60, que se llama Imágenes y Letras, donde se nos junta todo el mundo de Luis Fernández, con su cine, con el anarquista desnudo, sobre... Y el búnker barraqueta y todas esas cosas que hacían. Hacían unas películas que ahora, es como Pepi, Lucibón, estarían perseguidas, te las perseguirían entre dos y cuatro ministerios. Exacto. Luego estaba Amadeus Fabregat, que después fue el primer director de Canal Now, donde llevó la paella rusa que hacía Monleón, a veces travestido de fallera. Sí, que se cree alguien que Jorge Javier ha inventado algo. No, el tío con barba, vestido de fallera, en los 70 era normal. Claro. Bueno, luego estaba Antonio Maenza, loco. Hombre, Maenza, claro, el gran Maenza. Con Orfeo. Sí, señor. El equipo crónica. Había... Luego todo el mundo de las fallas se le dio la vuelta. En la fallera mecánica, Carles Mira, el hermano de Magui, que hizo con el culo al aire la portentosa vida del pare Vicent con Albert Boadella. Bueno, y luego en el cine, que era la época del Virgo de Bizanteta, y Bizanteta está Tequeta. Exactamente. Eso era Vicente Escrivá, pero... Sí, eso era Vicente Escrivá. Era también valenciano. Era valenciano. Pero estas eran más rompedoras. Sí, hombre, claro, es que... Formaba parte del... No es que eran rompedoras, que venían rotas de fábrica. Sí, luego había una parte del cómic, luego está Valencia en línea clara, por supuesto, con los mariscales, y con Daniel Torres y tal. Pero bueno, aquí estaban, por ejemplo, los primeros tebeos de Lupe Veloz o Polvorones Polvorientos. Fíjate, como el olor de estepa, de ahí debe venir el escándalo de estepa. Sí, sí. Luego hay un montaje en la sala que es recordando todas aquellas pintadas que estaba el Carmen llena. Había una muy conocida, que era Franco Gordito. Así que fueron unas pintadas en contra de la ferocidad de entonces. Esa de Franco Gordito es de las mejores que yo he visto. O sea, algo de ella actual, el de adiós mi general, estas cosas y tal. Es que ese es el estilo. Eso sí que no te lo esperabas. Sí, y luego a lo que se le dedica mucho en esta exposición es a que Valencia se convirtió en la capital del transformismo. Ahí estaba la Margot, que invitaba a Sara Montiel, por supuesto, y que quedaba con ella, y que todavía está por ahí y actuó ayer ahí en el propio museo. Pero es que luego había un sitio que se llamaba La Cetra, con la Champagne, que iba vestida también de valenciana desdentada, encarnitado y clon, que era una especie de tuigi, unas que cantaban una cosa, otras, otras. Era un poco el mundo más de John Waters, ese estilo, pero bastante entretenido y bueno, y descarnado. Es estremecedor, porque yo estuve en alguna cosa de esas y el único problema es que si tú ibas ahí te podían sacar al estrado y ahí morías. Claro. O sea, no, no, era gente que vivía al límite, pero al límite de verdad, en todos los sentidos. Sí, y luego hay que también tener en cuenta que hay que relacionarlo esto un poco con el origen de la movida, porque no olvidemos que valenciano son los Berlanga, Canut, que sigue con tal, los Duato, los Mariscal, que es la época de Montesinos, el Huevo de Oro, todo ese ambiente que es el primer Miguel Bosé, o sea, que te hace un recorrido y bueno, el aspecto de los restos de entonces no tenía ya un aspecto muy saludable, ¿sabes? No, ya en vida no parecía muy vivo el muerto, pero ahora el cadáver no sé cómo estará. Ahora, lo ves ahora y dices, ah, y ahora es cuando hay libertad. No, hombre, no, libertad había entonces. Sí, sí, pues la tomabas y ya está. Exactamente, pero nadie te lo reprochaba. Ahora, ¿uno te lo has tomado y ya te ha multado? Todo lo contrario, una gran parte formó parte después de lo que fue el primer gobierno socialista autonómico. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Encarno. A vosotros. Divecol. Divecol, para las arterias, teléfono de información y pedidos. Es el calgonit de las arterias, dos pastillitas antes de dormir. El 91-446-0000, 91-446-0000 o en Parafarmacias del Corte Inglés, también pueden encontrarlo. Mundo Natural. Bueno, vamos a ver. Buenos días, Federico. Juanma, yo me voy este domingo al Bernabéu a asistir. El partido lo podría haber visto en casa y tal, aunque me apetece verlo. Pero es que además el minuto de silencio, la memoria de David Fistau, no, me lo pierdo. Y es un gran gesto de Florentino. El Real Madrid en eso, en casi todo, ¿eh? Yo creo que, ya sabes que si hay algo con las luces y las sombras que tendrá, por supuesto, la gestión de Florentino. Pero si hay algo que le preocupa es la imagen que el club transmite al exterior. Lo vi el otro día en el tanatorio, pero no lo saludé porque estaba con Carmen Martínez Castro, que me lo ha prohibido el médico. O sea, el doctor de la Morena dice, no, no, o sea, ni Rajoy, ni Carmen Martínez Castro y tal, le hay que cuidar la atención. Yo, vale. Estuvieron Florentino y Butraqueño, me imagino que estaría tan bien. No lo vi, no lo vi porque no quise mirar ese lado. Me dice, está Florentino, pero con Carmen Martínez Castro, que me fui por otro lado. Que es, ¿para qué iba a buscar el choque? Era un tanatorio, o sea. Sí, bueno, pues efectivamente habrá un minuto de silencio por dar. Es que era muy madridista y, por cierto, muy mouriñista. El mouriñista por excelencia. Claro, en un momento en el que era muy complicado defender a Mourinho, pues... Tú, él y... Y Mourinho. Y yo. Y tú. Y yo. Bueno, hay que decir que hoy en un periódico internet, que evidentemente está por debajo de la tontipedia, le adjudican a David Hista un libro, que es Luca Modric, el hijo de la guerra, que él presentó conmigo. En cualquiera, es de Vicente Aspitarte y Puertas. Y de José Manuel Puertas. Claro. Y ese que fue muy divertido. Sí. Y ahí es donde recordó que gracias a Mourinho tenemos a Modric. Eso es. Entre otras cosas. Y recordó también que su hijo Luca, pues es del Atlético de Madrid. Sí. Y le firmó una camiseta a Luca Modric. A Modric, a Modric. Valencia Atlético de Madrid, en Mestalla, ¿eh? Sí. O sea, no te digo lo que hay al aparato. Sí. Y luego empiezan a decir, Federico, y ya nos vamos, que el Madrid está interesado en Lautaro, que es este delantero. Sí. Que parecía que estaba en la órbita del FC Barcelona. Bueno, la operación sería los 160 millones de euros. Es que yo creo que el Madrid no está en eso. El Madrid está en coger a chavales jóvenes. Lo que tenemos que conseguir es que le den minutos a Jovic, que es un delantero con un piano de cola imponente y que lo que necesita son minutos para marcar el golazo que metió el otro día. Claro, es de rematador. De gran rematador. Es de tiburón. Es de tiburón blanco. Claro, pues eso que es. Para eso se le ha fichado. Fíjate, yo creo que decía Pedrero anoche que hasta el Madrid le da pereza a lo de Mbappé. Porque es que se empezará a hacer números y se te va eso, que es buenísimo Mbappé. Es buenísimo. Y yo creo que es un tipo que llena el Bernabéu. Pero es que se te va los 500 millones. Es una barbaridad. Bueno, en todo caso creo que es. Con París. Aquí mucho Valverde. Oh, Valverde. Mitocayo Valverde. ¡Bum! ¿Quién se acuerda de Pogba? Claro. De repente ya dejó de tener importancia. Claro. Federico Valverde. Ahí le tienes. Efectivamente, uruguayo, modesto, sencillo. Sin tatuarse. Es que es importante no tatuarse. Esencial, esencial. El pase que le da con el reverso a este tipo Modric, que le da a Jovic. Es muy bueno. Y el Jovic, ¡Bum! Lo mete por una escuadra. Es una fuerza desbocada. Hay que aprovecharlo. Eso, eso es. Bueno, pues nada. Nos vemos en el Bernabéu, en el minuto de silencio y de homenaje a... Lo verá David desde arriba. Sin ninguna duda. Nos vamos. Pásenlo bien.